Textere es una serie de actividades que estamos organizando en torno al tejido. Una de ellas es la instalación de un panal monumental construido con hexágonos tejidos por muchas tejedoras de toda la República. Es una metáfora, una colectividad, es también una protesta para concientizar a las personas sobre la desaparición de las abejas y también vamos a estar dando talleres, vamos a hacer una proyección de un documental sobre varias artistas tejedoras y una mesa redonda, un conversatorio acerca de las máquinas tejedoras y su relación con el lenguaje digital.